¿Y tú olvidas tantas cosas con el césped? ¡Ay! Esa es nuestra canción, ¿eh? ¿Qué es lo que está ahí? ¿No me 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 está ahí? ¡Ay! ¡Ay! Este es un hombre muy perfecto. ¿Qué diría su esposa? Diría que no soy como todos los hombres, que en estos cinco años nunca, absolutamente nunca he olvidado...